Programas sociales del gobierno federal como el de Jóvenes Construyendo el Futuro se han visto desvirtuados por malos funcionarios quienes utilizaron mal el proyecto, reconoció Arturo Abreu Marín, delegado de Programas para el Desarrollo en Quintana Roo. Y es que dijo en el caso de la entidad han sido tres los casos que se han encontrado con anomalías tras una auditoría, uno de ellos dado en Cancún luego de descubrir que un joven líder taxista tenía en su posesión varias tarjetas y se quedaba con un porcentaje del dinero que se enviaba a los beneficiarios, por lo que el tema fue turnado al área jurídica de la federación, que es quien da seguimiento a estos casos. Descubrimos que un joven taxista, líder de taxistas, por alguna razón nos encontramos con varias tarjetas para jóvenes construyendo un futuro, pero los chamacos estaban de acuerdo y entonces les quitaban una parte de eso. Pero eso ya lo resolvimos, fue hace año y medio. ¿Eso es donde fue? ¿Fue en Cozumel? Fue aquí. Señaló que en Cozumel también se dio otro caso, que ya fue reportado, pues aseguró que las auditorías se hacen de forma espontánea. Sin embargo, dijo, no son muchos los casos, por lo que este programa y los otros continuarán como hasta ahora. En todos los programas, sobre todo en Jóvenes Conteos, se desvirtuaron algunas cosas por malos funcionarios públicos de distintos gobiernos. Entonces utilizaron, mal utilizaron, pero es lo mínimo. Por otra parte, refirió respecto a las pensiones del adulto mayor que se están haciendo los registros para quienes durante la veda electoral no pudieron hacerlo, aunque de momento se desconoce si su pago será retroactivo, toda vez que el proceso se retrasó en las entidades que tuvieron elecciones. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Mas, Notivisión.